Los aportes llegan y que ingresan en algunos casos hasta directamente a las arcas de los clubes o pasan por la provincia, pero la provincia no se queda ni un peso, les destina el 100% de lo que la Nación les envía, le va generando confianza y esto hace que las instituciones, primero, pongan al día toda su documentación y segundo, entiendan que cuando se hace una petición y esa petición es aprobada, ese fondo va a llegar. ¿Hay deporte social, secretario? ¿Cuál es su visión? ¿Cómo están trabajando? Yo no creo que haya deporte social, yo creo en el deporte y después de ahí empiezo a diferenciar el deporte de base, que es la base de la pirámide del deporte donde se inician todos los chicos que son o en sus municipalidades o en los clubes de su barrio o en la escuela, entonces todo eso es lo que hay que fortalecer y lo que nosotros sentimos que fortalecemos, por ejemplo, cuando fortalecemos los clubes, en realidad lo que hacemos es fortalecemos el deporte y fortalecemos todas las actividades. Después tenemos el deporte de alto rendimiento que está muy subvencionado por el ENAR, que creo que fue una buena idea del gobierno anterior y también hoy recobra la Secretaría de Deporte de la Nación en nuestra gestión las políticas públicas en el alto rendimiento y también hacemos aportes de distintos tipos. Creo que es muy importante que esto suceda porque no se puede apuntar a un solo sector, hay que trabajar con todos, cada sector tiene un impacto en un determinado lugar. Ejemplo, el deporte de base seguramente tiene un impacto muy fuerte en los clubes, en los que menos tienen, pero también hay deportes de otro tipo, de alto rendimiento o deportes que son, si usted quiere, un poco más sectarios, por decirlo de una mala manera y entre comillas, que también lo que uno genera con ellos es trabajar la marca país, trabajar el posicionamiento de la Argentina, trabajar el turismo, trabajar las economías regionales, es decir, hay que abandonar esa idea de que solamente hay que trabajar para un solo sector, hay que trabajar para todos los sectores, haciendo foco en los que menos tienen, pero fortaleciendo todas las líneas.